¿Te gustaría emprender con tu propio negocio de estampados desde casa? Con el Masterclass, el negocio de los estampados con serigrafía, realizarás estampados sobre variedad de superficies, lo que te permitirá tener diferentes productos. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.